Ya sé que estás preocupado, partiste tus jugadores, tu cuenta, quieres recuperarla, quieres volver a jugar, no quieres empezar de cero y este video es para eso, es la solución, llegaste al lugar correcto, así que no voy a hablar mucho y vamos allá vamos a abrir la aplicación de EdFootball y mientras abre, que se demora un poquito, te comento que después de que recuperes tus jugadores porque aquí lo vas a recuperar seguro, voy a dejarte un video para que aprendas a hacer los mejores regates de EdFootball que realmente está muy bueno y lo quiero recomendar, así que te lo voy a dejar al final de este video, quédate por ahí que te lo voy a dejar para que lo veas pero primero vamos a recuperar esos jugadores, ya que entramos a esta pantalla de EdFootball, la pantalla antes del menú aquí encontramos al lado derecho unos botones o un botón y en ese botón unas opciones y entre todas ellas vamos a utilizar o vamos a darle a la que es migración de datos y cuando vamos a migración de datos ahí nos va a aparecer dos formas de migrar datos y es aquí lo interesante, muchos utilizan la opción de migrar con Google Play, otros utilizan la opción de migrar con Konami ID la que yo te voy a recomendar es Konami ID, porque con Google Play puedes tener problemas pero en caso de que puedas hacerlo, pues lo haces porque es muy rápida, en mi caso siempre me han funcionado las dos pero yo recomiendo más Konami ID porque algunos realmente han tenido problemas con Google Play esos son algunos, así que yo te recomiendo Konami ID muy bien, ahora lo que va a pasar es que Konami ID te va a llevar a la página principal de Konami, a la página web y vas a tener que poner tu correo y contraseña primero en este botón rojo que está aquí, le das y ahí te lleva la opción de poner tu correo y contraseña debes acordarte de cuál es el correo con el que siempre estás jugado y has estado vinculando o guardando tu progreso sin embargo, después de que pongas tu correo y contraseña, te va a llevar a esta ventana y te va a decir que te quedan unas 9 más o menos, 9 oportunidades de migración, en este caso a mí me parecen que son 7 porque ya he migrado algunas veces más dentro del mes, se reinician cada mes, es un dato interesante entonces si no has vinculado, te voy a dejar por acá un video que muestra de qué hacer si no aparecen datos si te dicen no hay datos para migrar, qué hacer ahí, si es que no pudiste migrar tu cuenta, no pudiste recuperarla porque este paso ya debes haberla recuperado, pero si no, ahí está el video y por acá el video de cómo hacer los regates